Por su parte, FENCOMIN se ha declarado en estado de emergencia. Tras una reunión de emergencia, los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, decidieron emitir este pronunciamiento con relación a los hechos de coyuntura política en el país. Pedimos la estabilidad de nuestro país. Sabemos perfectamente que en la gestión del gobierno transitorio de Yanine Áñez, las cooperativas hemos pasado de una situación crítica. Los problemas suscitados allá en Sencata y en Sacaba necesariamente, y sobre eso la situación de pandemia ha agotado al sector minero cooperativizado. Y por todo eso, nosotros como Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, pedimos a los diferentes sectores que están saliendo, en este caso, pidiendo democracia, la supuesta democracia, la Federación Nacional de Cooperativas. Vamos a tener que apoyar al hermano presidente Luis Arce Catacora, en lo cual ha sido ganador absoluto con 55%. Octavio Ramos, presidente de FENCOMIN, aseguró que están dispuestos a salir a las calles para defender la democracia y que no aceptarán un nuevo momento de convulsión en el país. Y es que las prioridades de este sector están dirigidas a otro trabajo, como lo es la cumbre minera, que se realizará en Potosí el 4 de abril.